Los colombianos todos celebramos el regreso a la libertad sana y salva de Salud Hernández. Esta noticia, por buena que sea, no puede ocultar la necesidad de que Carlos Melo y Diego de Pablos también regresen al seno de sus familias de manera inmediata. El ELN es el único responsable por la vida e integridad de los periodistas que siguen en su poder. Salud ha dicho que serían liberados mañana. Para el gobierno nacional, la prioridad es la vida y la integridad física de las personas. En este caso, como en todos, si hay una liberación organizada con entidades humanitarias, facilitaremos y brindaremos las condiciones de seguridad necesarias para que la operación se lleve a cabo. Ya tengo entendido que hay una operación en este sentido para que los dos periodistas regresen a la libertad. Pero quiero reiterar mi más enérgica condena y rechazo frente al secuestro o frente a cualquier atentado contra la libertad individual o contra la libertad de prensa. El ELN tiene la obligación de liberar a todos, repito, a todos los secuestrados de manera inmediata y abandonar definitivamente este crimen atroz. El secuestro bajo ninguna circunstancia puede ser justificado. Es un crimen de lesa humanidad. Quiero reiterar una vez más toda nuestra solidaridad y apoyo con las familias de Carlos y Diego. No hemos ahorrado ni ahorraremos esfuerzo alguno para lograr su pronto regreso a sus casas sanos y salvos. Desde que se tuvieron las primeras informaciones sobre la desaparición de estos periodistas, di las instrucciones de mantener informadas a sus familias y de actuar con firmeza y precaución. Firmeza para encontrarlos y precaución para no poner en riesgo sus vidas. En situaciones tan difíciles como estas, donde la vida de las personas puede estar en juego, la acción inmediata y la prudencia deben ir de la mano. Informar públicamente sin tener certezas alimenta las especulaciones que pueden ir en contravía de la seguridad de quienes precisamente queremos proteger. Y que quede claro, desde el primer momento se iniciaron todos los operativos de la Fuerza Pública y quiero agradecerle a todos nuestros héroes, nuestros soldados, nuestros policías, nuestros generales. Aquí estuvo el propio General Mejía, Comandante del Ejército, el General Nieto, Director de la Policía, al frente de estas operaciones. En la medida en que se ha recolectado la información confiable, se han ido ajustando las medidas, siempre con el mismo objetivo. proteger la integridad física de los periodistas y hacer respetar su libertad para informar. Como lo dije cuando se hizo pública la agenda de negociaciones con el ELN, y lo reitero ahora con más razón, no activaremos ninguna mesa de negociaciones mientras el ELN no libere a todos los secuestrados y renuncie definitivamente a este crimen de lesa humanidad. Quiero también agradecerle a la Iglesia, a Monseñor Sánchez aquí presente, y a todos los miembros de la Iglesia que han venido contribuyendo para un buen desenlace de estos acontecimientos. Quiero agradecerle al gobernador, al alcalde y a todos los que han estado apoyando los esfuerzos de nuestra fuerza pública, y como lo he dicho, no vamos a bajar la guardia, sino hasta ver a los otros dos periodistas libres, sanos y salvos. Muchas gracias.